¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal! Soy Blanca y aquí os traigo el 31º capítulo del quinto año de Harry Potter Hogwarts Mystery que se titula Después de la bóveda. En Hogwarts tus amigos y tú tratáis de lidiar con lo que descubristeis en la bóveda maldita. Y si no me equivoco vamos a empezar inmediatamente. En el momento justo que lo dejamos en el capítulo anterior. Efectivamente justo subimos de nivel y seguimos dentro de la bóveda. Y vamos a ver pues dónde aterrizamos. Regresa Hogwarts. ¿A qué parte de Hogwarts nos llevará este transportador? Pronto lo descubriremos. Aterrizaje fordoso parte 1. Vamos a ver si estamos todos bien. Charlie y Bill están bien. Ben bueno. y Mérula... Mérula. Mérula, ¿estás bien? Eso creo. Iré por ayuda. Mérula, no te muevas. La ayuda está en camino. ¿Qué ha sucedido? Bill, creo que Mérula necesita espacio. Sí, claro. Le contaré a todos lo que ocurrió. Quiero a mi mamá. Lo sé, lo lamento. Pero la ayuda está en camino. Y yo... ¿estoy aquí para ti? ¿Ese A quiere decirme duele o vete? Solo distrae a mi Lodbrock. De todo. Ay, qué carita. Me han puesto una carita de sálvame, por favor. Oh, salvo a mí. Es que, a ver, al final se apega un leñazo. También es cierto que nosotros se lo habíamos intentado hacer ver. Oye, que Rey Piques no es trigo limpio, no es trigo limpio. Y ella ahí defendiendo la muerte. Y bueno. Mérula está contándole a todos lo que ha pasado. Consolar. No quiero que nuestros compañeros me vean así. Saldremos juntas de esto, Mérula. Vamos a animar. Bueno, y como vemos, los diálogos ya se repiten. Así que vamos a seguir. Lo que os decía, tiene que ser un poco, pues eso, traumático, ¿no? El hecho de que una persona en la que confiabas plenamente te ha traicionado. Además, bueno, teniendo en cuenta que sus figuras parentales, digamos, de Mérula, pues son un poco inexistentes. Por decirlo de alguna manera. Porque ésta niña estaba en sus padres, pues... Pues bueno, yo creo que es como... Que cogió a Rey Piques como una figura a seguir y no... No se dio cuenta de que no era trigo limpio. Por mucho que se lo intentársemos hacer ver. Corría a todos lados, busqué. No tuve tiempo para decirles... El joven Weasley nos ha contado lo suficiente para saber que necesitáis ayuda. ¿Qué ha ocurrido? Fue la profesora Rey Pique. Fuimos a la bóveda maldita. Snide, ¿la señora Rey Pique te hizo esto? Sí. La maldición creciatos. Sabía que esa bruja planeaba algo. Tenía razón. El gasofocante que me dio nos sirvió para contenerla. ¿Y dónde está? Se ha ido. La encontraré. No dejaré que se salga con la suya. Snide, ¿te has ganado un viaje directo a la enfermería? No. Estoy bien. Mackenzie, ven aquí. Es Ben. Ben, la preocupación. Ben te necesita más que yo. Merula, ¿estás segura? Acabo de decir que no te necesito. Está bien, pero irá a visitarte a la enfermería. No irá a la enfermería. Oh, claro que sí que irás. Ojito, cuidado con llevarle la contraria a Madame Pumphrey. Salté de frente y agité los brazos. Nada. Solo está mirando a la nada. ¿Has intentado hablar con él? No, no lo ha hecho. Ben, ahí estás. Ben, ¿estás bien? Por supuesto. Porque no te ves para nada bien. Casi no has dicho nada desde que Ray Pig nos traicionó. Y se va. Adiós, Ben. Qué extraño. Iré tras él. Sí, es una buena idea. Tu hermano. Bill nos ha contado. Ni siquiera puedo pensar en eso ahora. Te entiendo. Iré a buscar a Ben. Lothbrok, Bill Weasley me ha contado todo lo que os ocurrió a ti y a tus amigos en la bóveda maldita. Tómate un momento para descansar y recuperarte. Y búscame en mi oficina cuando estés lista. Nos toca contarle a Dumbledore todo lo que nos ha pasado. Que no es poco, la verdad. Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos así. Escuché el rumor este que estaba de viaje. Hasta que lo viera de gran comedor no creí que estuviera en Hogwarts. Acabo de volver y me arrepiento de haberme ido. Me siento responsable por todo lo que habéis tenido que pasar. No es culpa suya. Es de la señora Ray Pig. De haber estado aquí podría haberla detenido. Pero el mundo mágico estaba siendo amenazado más allá de Hogwarts. Ahora que estoy de regreso quiero ponerme al día. Por eso quería verme, profesor. No exactamente. Según el joven Weasley encontraste a tu hermano en la bóveda. Sí, nos usó ambos porque somos legeremantes. Solo un legeremante podría encontrar los tesoros de la bóveda. La única habilidad que necesitaba Ray Pig. Cuéntame más. ¿Por qué quieres saberlo? Todo a su tiempo. Primero dime lo que descubriste. Pues vamos a hablar de nuestro hermano. Escucha. Sé que la historia de tu hermano ha tenido una gran influencia sobre ti. Pensar. Me pregunto que hubiera sido de mi hermano si no lo hubiera encontrado. Describir. Mi hermano estaba atrapado en un retrato dentro de la bóveda maldita. Mi hermano trabajó con Ray Pig durante un tiempo. Observar. Los libros solo te preparan un poco para entrar en la bóveda maldita. Así que tu hermano apareció, pero se fue de nuevo. Prestar atención. Te recomiendo que pienses bien tu siguiente movimiento. Revelar. Nuestro reencuentro duró muy poco porque se fue a buscar Ray Pig. Me pregunto que hubiera sido de mi hermano si no lo hubiera encontrado. Es que os imagináis toda la vida atrapado dentro de un retrato. Uf. Es que no me lo quiero imaginar. Si ya me parecía duro pensando en Beatrice todo un año casi dentro. Imagínate. Es que Jacob llevaba desaparecidos a esos distintos años por lo menos cinco años. Wow. La búsqueda de Jacob ha sido una pesada carga. Al menos ahora tienes ayuda. Podría decirme por qué quería hablar sobre mi hermano. Sí, fue porque me preocupaba por ti y por cómo estabas lidiando con todo esto. No me queda claro cómo te has sentido con la reunión con tu hermano. Estoy feliz, por supuesto. Lo pasé mal cuando no estaba. No saber que le había ocurrido era horrible. Pero ahora se ha ido de nuevo. Sí, pero estaba buscando a Rakepik para hacerle pagar por lo que hizo. Solo hablamos durante unos minutos en la bóveda. Pero al menos con un reencuentro feliz. Es válido que sientas eso. Y como sé que no puede evitar que te involucres en el asunto, te pediré que tengas cuidado y mantengas informados a tus profesores y a mí de tus movimientos. Me imagino que será una carrera entre rompe maldiciones para encontrar la bóveda. Oh, con todo lo que está pasado no le he preguntado. ¿Lo logramos? ¿Los estudiantes han salido de los retratos? La maldición del retrato se ha roto. Entonces Beatrice está bien. Beatrice Highgood y los demás están bien dentro de lo que cabe. Necesitan tiempo para recuperarse de todo lo que vivieron. Ahora lo único que quiero hacer es verla. Quizá perdí a mi hermano de nuevo, pero al menos Penny ha recuperado a su hermana. Rebrete con Penny, Beatrice. Ve, yo te esperamos en el patio. Ven a reunirte con nosotras. Y oye muy bien por Mackenzie por preocuparse por ellas y no dejarse vencer por el derrotismo. Saludos, Mackenzie. Quiero escucharlo todo sobre tu duelo con el dragón. ¡Qué gusto, Mackenzie! Todo el mundo está hablando de tu valentía a la bóveda. Ahora los retratos pueden ser divertidos de nuevo. Beatrice, me alegra ver que estás a salvo y libre. Al final siempre sale el sol. Expeñaba su luz, el aire fresco. Sí, hemos pasado tiempo fuera desde que Beatrice y yo nos reencontramos. Estoy a salvo gracias a ti, Mackenzie, que rompiste la maldición del retrato. ¡Es cierto! Gracias, Mackenzie. Nadie se esforzó en reponer la maldición tanto como tú. Me alegra que ya todos estéis fuera de peligro. No estoy tan segura. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? No, eso es lo que veo. Aún no se siente segura del todo. Nadie está a salvo. Hay muchas más maldiciones que pueden atacarnos en cualquier momento. Tal vez Ben y yo podamos convencerte de lo contrario. Es que, uff, después de un año así, tiene que ser durísimo volver al mundo real, por decirlo de alguna manera. Desear. Si tan solo hubiera una opción que pudiera proteger a todos de estas cosas... Confesar. Está bien tener miedo a veces. Todo el mundo tiene miedo. Observar. Piensa que las estatuas te están protegiendo. Ánima. Hay muchas cosas que te esperan en Hogwarts, Beatrice. Apoyar. Eres lo suficientemente fuerte y valiente para enfrentar cualquier cosa. Me sentiría más segura si fuera una rompe maldiciones como tú, Mackenzie. Reconocer. Ya lo verás, Beatrice. ¿Cuánto te cansarás de que tu hermana te cuide tanto? Escucha. Supongo que el patio es suficientemente seguro. Por ahora. Me emocionaba estar en la escuela, pero después de esto... Ya, es que... No sé. Y va a ser una cosa que le va a costar mucho tiempo superarla, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y si nuestra charla no te ha ayudado, al menos esto debería ayudarte a sonreír. Oh, qué bonita escena. Es el Popsky que te hice. Lo llevas contigo a todos lados. Qué extraño. No, lo traje porque sabía que les vería a Penny y a ti. Pensé que te recordaría lo feliz que estabas cuando llegaste a Hogwarts. Puedes volver a ser feliz aquí. Gracias, Mackenzie. Solo me alegra tener a mi hermana de vuelta. Estarle con usted ha sido terrible. Oh, lo lamento, Mackenzie. Escuché que encontraste a tu hermano en la bóveda maldita, pero que desapareció de nuevo. Al menos sé dónde fue esta vez. A atrapar a Raypik. ¿Lo ves? Justo de esto estaba hablando. ¿Cómo podemos sentirnos seguros en un lugar donde los profesores son malvados? Yo te lo dije, Beatriz. Raypik es una bruja malvada. No todos los profesores son como ella. Eso me recuerda. Nadie se sintió más decepcionada por Raypik Merula. Necesito ir a visitarla a la enfermería. Oh, pues esa visita va a ser interesante. Visita a Merula. No querrás visitar a Snyde en este momento. Quizá más tarde. Vamos, que está de uñas. Ya se suele decir. Hola, señora Pomfrey. Vengo a visitar a... Shh. ¿Molestarás a Snyde? Oh, ¿está descansando? No realmente. Bueno... Snyde tiene un temperamento muy fuerte, igual que su brazo. Quiero irme de aquí. Normalmente no tendría este mismo nivel de paciencia con los pacientes. Oh. Pero como sabes, Snyde ha sufrido mucho por haber sido atacada con una maldición imperdonable. ¿Puedo visitarla? Prepárate para agacharte. Porfa, no me tires nada a la cabeza. Snyde, tienes visita. Una visita muy valiente. Oh. Lordfrog, dile a la señora Pomfrey que está bien que me deje irme de aquí. Señora Pomfrey, por favor, deja que Merula se vaya. Dice que ya está bien. Es una suerte que tú tienes métodos de observación poco profesionales. No estéis a cargo de la enfermería. Os dejaré solas. Por favor, compórtate, Snyde. Gracias por intentarlo, Lordfrog. Por supuesto. Lamento de que tengas que quedarte aquí. Pero no sé si estás completamente bien. Me dijiste que querías ser como Rey Pig cuando crecieras y mira lo que te ha hecho. Me lanzó la maldición Cruciatus. ¿Y qué? Rompimos la maldición del retrato de todas formas. Merula, no somos amigas. Deja de fingir que estás bien y habla conmigo, como amigas. Bien. ¿De qué amigas hablas? Nos vamos a hablar de la amistad. Aunque por lo que parece, la Merula no está muy por la labor, pero bueno. Observar. Parece que ya no tienes por qué nada que tirarle a la Sra. Pomfrey. Animal. Vine a escucharte. Adelante, quejate de Rey Pig. Evadir. Olvídalo, amiga. Hablamos deliramente tu hermanito. Ordenar. No llevas mucho tiempo aquí. ¿Cómo hiciste todo este desastre? Preguntar. ¿De qué sirve seguir hablando sobre lo que ocurría en la bóveda? Eso ya es pasado. Preguntar. ¿Por qué eres tan necia, Merula? Explicar. Las amigas hablan de cualquier cosa. Observar. Parece que ya no tienes que aventarle a la Sra. Pomfrey. Serla realmente no es lo mío. Una verdadera amiga. Creería lo que le estoy diciendo. No, una verdadera amiga. Sabría que lo que estás diciendo es sencilla y te consolariza de todas maneras. Creo que nadie espera que estés bien. Ya se ha físicado emocionalmente después de todo lo que pasó. Pasaron muchas cosas. Repick nos trascinó, pero ya lo he superado. ¿Por qué no admites que...? Lodbrock, ¿recuerdas lo que te dije en el gran comedor cuando volvimos? Que querías a tu madre. No, después de eso, antes de que fueras con tu amigo el catatónico. Veré, estaba en shock. Y no, no recuerdo lo que dijiste. Te dije que no te necesitaba el Lodbrock. Y sigas a necesitarte. Lo mismo, Merula, de antes. Volves a esconderte detrás de tus muros. Entonces, si quieres ayudarme, Lodbrock, respeta mis muros. Nunca debí involucrarme contigo con Rippy, con ninguno de tus ridículos amigos. Apenas empezábamos a llevarnos bien, Merula, y ahora tratas de arruinarlo. ¿Entonces lo viniste a decirme que arruinan las cosas? Genial. Eres imposible. Mira qué cara. Es que, de verdad, hija Merula... A ver, yo entiendo que te has llevado un golpalo, pero no tengo la culpa. Oh, mira. Ven. ¿También has venido a hacerme hablar de mis sentimientos? No, solo vine a buscar a Mabensi. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Ven conmigo a la sala de artefactos. Es una emergencia. ¿Una emergencia? Bueno, y nos dejas así con la emergencia, ¿vale? Bueno, pues, fenomenal. Capítulo durillo, difícil, pero bueno, ya de todo irá mejorando. Sin más, nos vemos en el próximo capítulo de Harry Potter Hogwarts Mystery. Un besito a todos. Adiós. 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 Adiós.